Hoy el mundo ha construido, hay que tratar de vivir, y no saber reconstruir Miradas infinitas El viejo rutina, siempre la misma presión Hoy el mundo ha construido, hay que tratar de vivir, y no saber reconstruir Ciudades en la cara, miradas infinitas, caminantes El viejo rutina, siempre la misma presión Hoy el tiempo, después de adiós, hoy bastará Hoy el tiempo es Y voy a tratar de mejorar, mi poder revolver No me despierto en la esperanza, no tener locuridad De vernos otras camiones, de que a la cosa mejor De vernos otras camiones, de que a la luz del respeto Y al parecer aburrido, en querer En la esperanza del lado, voy a intentar dominar Y en buscar sobre el bien, perdí el personal Y la muerte, en parecer, provocada La boca Y en tristeza, pensar que todo, lo que ha sido, no podrá Y a veces, no sé, por dónde, o empezó Construir aquello, aquello, pensado De un sueño, aquello, aquello, que no Fastaré de pasar, que mi voz te amplía Y me va a tratar de liguar, sin poder no venir A veces, en la esperanza, en tener la oportunidad Deberías con el campeón, siempre haré el mejor Voy a intentar dominar, vuelvo a esperar Y la fuerza de este, deserotado Y me trinta de, pensar que todo Lo que ha sido, no ocurrirá jamás Y a veces, no sé, por dónde, o empezó Construir aquello, pensado ¡Viva el sueño, que no puedo decir! ¡Viva el sueño! ¡Gracias!